hola que tal amigos hoy les traigo un tutorial acerca de un adorno en tono de la en ritmo dos cuartos es un adorno se podría decir que fácil o dificultad media como ustedes lo vean esta sencillo simplemente que si va un poquito rápido ok bueno empezaríamos con esto que es una escala muy larga si ustedes quieren pueden alternar la púa perdón yo no acostumbro a alternarla en este adorno pero si ustedes se acomodan más y empezamos quinta cuerda al aire traste 4 traste 2 cuarta cuerda al aire subimos quinta cuerda cuarto traste cuarta cuerda segundo traste al aire traste 4 2 bajamos cuerda 3 traste 1 subimos cuerda 4 traste 4 cuerda 3 traste 2 1 cuerda 4 traste 4 nuevamente cuerda 3 traste 2 cuerda 2 traste 2 al aire traste 3 2 al aire la primera cuerda traste 2 perdón traste 3 cuerda 2 y traste 2 cuerda 2 y al aire y traste 2 cuerda 1 y al aire ok todo eso quedaría así perdón ok quedaría así ahí están las tablaturas para que seguían no está muy complicado se me complica a mí explicarlo pero no está muy complicada la escala ok después iríamos con esto ok también está sencilla simplemente o sea son pocas notas pero está muy macheteada la escala sería cuerda 1 al aire traste 4 2 al aire cuerda 2 traste 3 cuerda 1 traste 2 al aire cuerda 2 traste 3 cuerda 2 traste 3 2 al aire 3 2 al aire 3 2 al aire y cuerda 3 traste 2 ok de este modo que no está muy complicado y aquí seguiríamos con esto para terminar ok sería primero vamos a explicar esto ok sería cuerda 3 traste 2 1 cuerda 4 traste 4 cuerda 4 traste 2 hacemos un hammer al traste 4 y un pull up perdón perdón nada más un hammer al traste 4 traste 2 subimos cuerda 5 traste 4 y al aire de este modo ok ok después del traste 4 de la cuerda 5 agregamos un golpe en la cuerda 4 traste 2 y al aire ok de como quiera están las tablaturas para que se guíen ok ok después hacemos esto hacemos dos veces lo que sería traste 2 hammer al traste 4 Tocamos nuevamente traste 2 Cuerda 5 traste 4 Y al aire Ok, de este modo Se hace dos veces Ok, el adorno quedaría así despacito Bueno, hasta aquí quedaría este tutorial Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y por favor comenten y suscríbanse Gracias